Un splash el olor corporal es un factor muy importante para muchas mujeres, es como un accesorio extra. Y si lo que quieres es saber cuál es la fórmula secreta para oler rico todo el día sin necesidad de recurrir a métodos extremos, hoy te daremos a conocer la solución perfecta para lograrlo. 1. No almacenes tus perfumes en lugares húmedos o calientes. Debes tener especial cuidado en que tus perfumes se mantengan en un lugar fresco y seco. De lo contrario, el aroma y calidad de la fragancia disminuirá significativamente. 2. Higiene personal Recuerda que para que un perfume impregne en tu piel adecuadamente, debes estar bien aseada. Es decir, rociar alguna fragancia en piel con restos de sudor, es uno de los peores errores que puedes cometer, pues lo único que provocarás en que el olor de sudor destaque aún más. Así que una de las principales reglas que debes tomar en cuenta al momento de rociar algún tipo de fragancia en tu piel es asegurarte de estar bien limpia y seca. 3. Prohibido frotar el área donde aplicaste perfume Si haces esto, las notas de tu fragancia desaparecerán rápidamente. Así que permite que tu piel absorba el perfume por sí sola y si eres de las que le gusta frotar, hazlo solo una vez. De esa manera, el olor de tu fragancia permanecerá por más tiempo. 4. Unsplash Opta por olores primaverales, de frutos rojos, jazmín o vainilla suave. 5. Crema corporal Otra forma de preservar el olor en tu cuerpo es usando cremas corporales, ya que además de mantener tu piel humectada, podrían ayudarte darte un toque extra, ya que existen cremas con fragancias sutiles que ayudarán a que tu piel huela mucho más rico. 6. Cuida tu dieta Este es uno de los puntos más importantes, pues aunque no lo creas, lo que comes influye significativamente en tu olor corporal. 7. Así que si lo que quieres es tener una fragancia agradable, debes evitar ingerir con frecuencia los siguientes alimentos. 8. Huevo, carne, pescado, proteína en polvo, alimentos fritos y grasosos, lácteos, azúcares refinados, pastelillos, pan, galletas, lo que debes comer para tener una fragancia natural fresca. 9. Tomar mucha agua Masticar, perejil o hierbabuena, kimchi, kombucha, espinaca, lechuga, té verde, piñas, naranjas, manzanas, té de jazmín, romero. Así que ahora ya lo sabes, tener una fragancia suave y agradable es más fácil de lo que crees y siguiendo estos consejos, lo lograrás. 10. Conquista el mundo con tu delicioso aroma, fragancia, duración, oler bien todo el día. 11. Método Tip Perfume 11. Método Tip Perfume 12. Método Tip Perfume 13. Método Tip Perfume 13. Método Tip Perfume 15. Método Tip Perfume 15. Método Tip Perfume 16. Método Tip Perfume 15. Método Tip Perfume 16. Método Tip Perfume 16. Método Tip Perfume 16. Método Tip Perfume 16. Método Tip Perfume